Aura Audio Descripción, un emprendimiento de Tiflonexos. Carancho, Cine Nacional. Mirame cuando te hablo, ¿entendiste? Me parece que usted está confundido. Acá la única confundida sos vos. Y te avisé, no te olvides. En un pasillo del hospital, la doctora Luján inclina su cuerpo hacia una mesa y apoya sus manos. Se la ve agotada y con su mirada fija en un punto. Desde un baño o puerta cerrada, se ve el pie descalzo y lastimado de Luján. Sus manos, algo temblorosas, arrojan con nerviosismo un pequeño frasco de vidrio. Toma un poco de algodón y se lo pasa sobre el pie. Con impaciencia, toma una jeringa y se inyecta calmante. Recoge el frasco y ordena lentamente los alrededores. Abre la puerta, se pone la zapatilla y se incorpora con dificultad apoyándose en la pared. Su rostro se ve algo demacrado. En su mirada se percibe cansancio y angustia. Con un poco de impulso se lanza hacia el lavatorio. Se mira al espejo, se moja la nuca y luego la cara. Camina despacio, apaga la luz de ese sector del baño y da unos pasos tambaleando. Deja caer el frasco, la jeringa, los guantes de látex y se desmaya. Espera. ¡ pienso! ¡ prostata! ¡